Estos son cajuiles marañones o meréis. Hola, hola, mi gente linda. Les voy a hablar del cajuilo marañón. Es una fruta tropical originaria de Brasil donde le llaman cashew. La fruta está formada por dos partes, el pseudofruto y la nuez o semilla, las cuales contienen propiedades nutricionales. El fruto real es la nuez o semilla localizada en la parte externa del pseudofruto. Es de color gris y con forma de riñón. Contiene vitaminas del complejo B, calcio, hierro, fósforo, potasio, su vitamina C que ayuda en la reparación de los tejidos en el cuerpo y por su alta cantidad de magnesio ayuda a controlar la presión arterial, la prevención de fatiga, el colesterol malo, la migraña y espasmos musculares. La nuez para comerla se separa del pseudofruto, se humedece, se calienta y se golpea con un mortero, se saca y para tostarla. La nuez también se usa en atole, dulce, refresco, mantequillas, entre otros. El pseudofruto es la parte carnosa, siendo ácida y astringente. Por lo tanto, es bueno para la irritación e infección de garganta. Se usa en conservas, vinos, jaleas y como fruta fresca. El árbol del cajuil se reproduce por semillas. Árbol de doble fruto ayuda en las funciones del cerebro. Por lo tanto, es llamada la fruta de la memoria. El cajuil marañón o cachú. Amén.